Quería impresionar y sorprender. Por poco realista que parezca, quiero que cada cuadro en el que trabajo sea el único cuadro en el que trabajo. Hasta iría más allá. El único cuadro en el que haya trabajado jamás. Y es más, el único cuadro en el que alguien haya trabajado jamás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!